Yo creo que el político siempre tiene que decir con toda potestad que cuando se cometen errores no solamente hay que pedir que la institucionalidad funcione, sino que decir pedimos perdón por estas cosas y yo lo he dicho con toda claridad, uno tiene que hablar siempre con mucha honestidad ante la población que precisamente este tipo de cosas genera desafección por la clase política, la gente ya no quiere saber de política. ¡Parte a ser político o no! ¡Parte a ser político o no!